Quiero emborrachar mi corazón Quiero cantar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de tía ¿Por qué causa siempre guía esta cruel preocupación? Quiero por lo único pasar Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Buscar mi corazón De brillar sonrisa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que habrá sumado pronto, pronto Le habrá de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirme, ni llorarme Ni decirme Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Alguna voz Sentida en total Llorar Llorar De escuchar De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Su respiración Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que habrá sumado Pronto, pronto Le habrá de amor Hermano Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud